Tengo para vosotros un secreto. ¿Queréis escucharlo? Os lo advierto, puede que os traumatice un poco. ¿Pero queréis? Bien, acercaos, acercaos. He descubierto que la vida es una mentira. ¿Cómo os quedáis? Aunque bueno, no es para tanto. Seguro que más de uno de ustedes ya os lo solíais, ¿verdad? Tú, tú, por ejemplo, sí. Y tú también. Y tú... Bueno, es que tú todavía eres muy joven. Pero pensadlo bien. Nos hemos pasado toda nuestra vida y hemos crecido con la idea de que todo va a salir bien. Que quien la sigue, la consigue. Que solo tenemos que desearlo todo con todas nuestras fuerzas y todos nuestros sueños se cumplirán. Sea cual sea, que a lo mejor ni tenemos sueños ni nada. Pero, a poco que crezcamos un poquito, nos damos cuenta de que esto no es verdad. Que siempre vamos a tener limitaciones. Que no podemos hacer todo lo que queramos. Entonces, claro, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre vamos a querer más. Y eso nos frustra. Y empezaremos a decir frases como... Mi vida es una mierda, la vida es injusta, yo quería esto, yo quería aquello, y yo, 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 y quería, y quería, y quería, y qué asco, qué asco, qué asco. Y así es. La vida es injusta porque no somos los únicos que estamos viviendo en este mundo. Yo, personalmente, no soy ni un experto en condiciones vitales, ni un guía espiritual, ni nada de eso. Pero, bueno, yo quiero compartir con ustedes mi opinión sobre la vida. La vida sería como... una partida de ajedrez. Un juego que ha sido inmutable durante cientos de años, al que no se le ha cambiado ni una regla, que es equilibrado casi a la perfección. Que es exactamente lo que esperamos de la vida, que sea equilibrada. Pero, aunque estemos hablando del ajedrez, también tenemos nuestras pegas. ¿Y qué es lo primero que rompe el equilibrio del ajedrez? Que las blancas... mueven primero. Para empezar, el tablero está limitado, y cada pieza tiene un movimiento determinado. Si intentas moverte como tú quieras, seguramente te descarten. Esto implica que cada pieza tiene sus limitaciones. Incluso aquellas con más libertad pueden quedarse acorraladas fácilmente. Se creen demasiado importantes para dar cualquier paso. Siempre nos han dicho que hay que seguir los caminos rectos. Pero quizás sea necesario un movimiento extraño y poco convencional para saltar ciertos obstáculos. Habrá veces que nos sintamos que solamente servimos para estorbar a otros, o para dejar que nos pisoteen, o nos quiten del medio. Así es como empezamos todos, pero con un poco de paciencia. Si conseguimos avanzar lo suficiente, quizás nos permitamos hacer grandes cosas. También puede pasar que tu peor debilidad sea también tu motivo de lucha. Pero a veces, nuestros movimientos no son los más acertados, o nuestras piezas para protegernos no son las mejores. A veces, es inevitable la derrota. Es frustrante, lo sé, pero la vida sigue, y siempre queda la oportunidad de otra partida. Esto nos ayuda a pensar que nunca estamos a salvo. Cuando menos te lo esperas, tu rinconcito de seguridad se convierte en tu peor trampa. Te sientes expuesto, desnudo, a punto de perder la partida. Solo te quedan dos opciones. O te rindes, o conviertes esa debilidad en tu mejor fortaleza. Observa bien lo que tienes delante de ti, antes de hacer cualquier movimiento. Arriesga un poco antes de dar un paso importante. Ten presente siempre las normas, así podrás anticipar acontecimientos. Si juegas bien tus piezas, con paciencia y sabiduría, pronto llegarás a las puertas del éxito. Te habrá costado, pero no te quedará más remedio que triunfar. Y así es. La mayoría de los grandes logros de esta vida no se consiguen por la suma de grandes virtudes, sino por la combinación de pequeñas limitaciones. Conocer cuáles son tus límites no te convierte en una persona defectuosa, sino más bien en un hombre o en una mujer más plenos. Así que, conoce tus piezas, descubre cuáles son tus mejores movimientos, despliegate por el tablero y juega la mejor partida de tu vida. Así que, ¿qué me dices? ¿Echamos una partida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!